La verdad es que ahora me acaba de decir Ana que teníamos que hacer una pequeña presentación de la exposición. También se me ocurría, viniendo por el pasillo, primero hablar un poco del concepto de la exposición o del proyecto en conjunto, pero la verdad es que casi se me apetece antes hablar de la sorpresa que me he llevado al entrar en la sala y ver una exposición tan maravillosamente montada. La forma en que, no sé, se nota que hay profesionales en esta escuela de todos los campos del interiorismo, de la moda, de la fotografía, del diseño gráfico. Está todo conectado, como es el título, Conexions, del proyecto. Y, bueno, pues sobre todo aprovecho para darle la enhorabuena a quienes han montado esta exposición. Yo en esto no tengo nada que ver porque nosotros en Valencia haremos también una exposición más adelante. A ver si podemos esperar un poco a que las circunstancias, digamos, sanitarias nos permiten hacerlo un poco más público. Y, bueno, pues yo aquí, ya digo, simplemente, mira, nosotros, la Escuela de Valencia aquí ha puesto solamente las vitrinas, o sea, los contenedores, pero aquí se han dedicado a pintarlas, renovarlas, organizarlas, colocarlas, poner las cosas dentro. Bueno, me he quedado cuando he venido esta mañana. La verdad es que supongo que compartiréis conmigo la sensación de que está muy bien montada. Todo, la sala me parece increíble, es un lugar muy espectacular. Todo, vamos, o sea, no sé más. Bueno, y por decir algo del proyecto, que, bueno, creo que a lo mejor Ana también puede ahí ampliarlo un poco más. Pero, bueno, pues creo que tuvimos también un acierto, nos vamos a echar un poco de flores, porque creo que tuvimos un buen acierto en titularla Conexións, entre, yo iría y cerámica, pero la palabra Conexións creo que fue una buena elección. No sé cómo se nos ocurrió, a quién se le ocurrió tampoco, pero a lo mejor estaba ahí en el aire o fue un trabajo conjunto, ya no lo recuerdo, pero porque funciona todo así, ¿no? Hay una conexión entre profesores, inicialmente entre Ana y yo, un poco casi, bueno, a iniciativa de Ana, que es la que vino a comentarme la idea. Yo, pues, me encantado, me sumé al tema y, bueno, pues hay una conexión entre profesores, en principio nosotros, a la que luego se sumaron el resto de profesores de las dos escuelas, o sea, de profesores de fotografía, de diseño gráfico, luego profesores de moda, bueno, de todas las especialidades. Y luego hay otra conexión entre las propias escuelas, las entidades, hay una conexión entre especialidades, por supuesto, claro, sobre todo, sobre todo, sobre todo joyería y cerámica, que son como se han construido las piezas. Luego, casi lo más importante es la conexión entre estudiantes de las dos escuelas, sin conocerse, hubo que hacer algunas reuniones para que se conocieran y empezaran a hablar de los proyectos. En fin, y todo fue rodando así, hay una conexión entre materiales, que es lo más evidente, y entre técnicas. Y, bueno, pues yo creo que esa palabra ha sido, es hasta este momento en el que, digamos, por las circunstancias, es donde nos ha fallado un poco poder venir más compañeros de la Escuela de Valencia y estudiantes de los que participaron en el proyecto, ya digo, un poco por las circunstancias, también por la época que estamos terminando el semestre y tal, pues, en fin, vendremos otro día durante la exposición, vendremos a verla porque, bueno, cuando vean las fotos que he hecho y tal, les va a encantar, van a tener muchas ganas de venir. Y, bueno, pues ya me gustaría hoy tener aquí más compañeros y estudiantes. Bueno, y nada, yo creo que se me ocurren tantas cosas, pero no os voy a entretener mucho más. Bueno, pues, como Carlos ya ha explicado un poquito lo que es el proyecto, ¿no?, y cómo se inició y cómo ha ido evolucionando. Entonces, pues, solamente comentar aquí que para mí lo importante de llegar hasta este punto es el reconocimiento, darle el reconocimiento y la dignidad a los alumnos, al trabajo, a la escuela y, bueno, pues a todas las entidades que nos han ayudado para que sea posible que esta exposición, que el catálogo, que las piezas. Y, bueno, pues, hemos llegado a este punto, ¿no?, y podamos mostrar el trabajo y compartirlo, pues, en este caso con la Sociedad de Castellón, para que también puedan disfrutar y puedan ver lo que se hace en la Escuela de Art. Y yo creo que me quedo con eso, ¿no? Nosotros en la escuela estamos acostumbrados a hacer trabajos que muchas veces, pues, bueno, se quedan en casa del alumno, en un cajón, y es muy importante el darle el lugar que le corresponde para que también los alumnos se motiven y valoren, valoremos todos el trabajo que se está haciendo, ¿no? Creo que es muy importante. Entonces, estoy muy satisfecha de haber formado parte de este proyecto y de la relación con la escuela, que ha sido una colaboración muy buena, ¿no? Sí, sí, ha funcionado muy bien, en general, todo ese aspecto colaborativo que tiene el proyecto. Por cierto, bueno, perdona que a lo mejor añado, hay que agradecer también a la Consellería de Educación la ayuda que tuvimos, bueno, y a la Diputación de aquí de Castellón por la ayuda que nos prestó también para hacer el catálogo, ¿no?, que se imprimió aquí en la Diputación de Castellón. Si no, vamos, si me equivoco en algo, me lo decís, ¿eh? Pero bueno, porque yo en el catálogo tampoco, bueno, intervinimos en la Escuela de Valencia haciendo las fotografías de las piezas que aparecen en el catálogo, pero todo el diseño gráfico y la edición, la producción se hizo aquí en Castellón. Entonces, pues bueno, y recibimos una ayuda también de, pues presentamos el proyecto a ayudas de innovación educativa, ¿no?, de la Consellería. Bueno, el nombre es más largo, pero es así. Y bueno, nos dieron una ayuda, no es enorme, como siempre queremos, pero suficiente para poder, pues bueno, hacer una cosa bastante digna y bueno, pues hay que agradecerlo también, claro. Sí, realmente hay un gran equipo, hay muchas personas implicadas en el proyecto, entidades, también ha estado el Ayuntamiento, la UJI, que por eso hemos podido tener esta sala. Y realmente, aquí se ha puesto mucha ilusión, mucho trabajo y muchas ganas de eso, muchas ganas de trabajar. Entonces, por eso hemos obtenido el resultado que podréis ver ahora en la sala de exposiciones. Muchas gracias. 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 Gracias.